Luchito se te está acusando del robo, ¿qué tiene que decir ante eso? En vez de en vez de, yo le pido a la señora magistrada que me peidone, a los que yo le robé una cuanta cosa, bicicleta, estufa, carretilla, gente, pues yo tenía una multispa y que me dejé de ella, me dejé de poner rápido de ella, yo estaba trabajando bien en la ligadora de un hombre que se llama Papo, que es patrón mío, donde yo vivo, y yo dejé de trabajar y tenía cuatro días que ni mi mamá, mi mamá estaba enferma, yo mi mamá estaba sufriendo porque yo estaba robando a los vecinos, yo le pido a los vecinos que me peidonen, que saben que yo soy muchachos trabajadores, miren en la mano mía, que tienen callos, y si hoy en día yo estoy en esto, fue para llevarme de ese cuero, ¿usted me entiende?, y yo le pido que me peidone. ¿Qué ella te decía, qué ella te decía, que te puso rápido? Que cuando ella no tenía la droga, yo tenía que salir a buscarle eso a ella, y ella se enquillaba conmigo, yo tenía que salir a robar, y pues yo... ¿Y dónde tú vende? ¿Dónde tú vende los robados? No, yo eso yo lo voy a buscar, para salir de ella. Entonces, ¿tú robas para mantener el vicio a ella? Claro, para yo mantener el vicio a ella. ¿Tú te sientes arrepentido de esto? Yo me siento arrepentido de eso, nada de eso de llorar, porque la mamá mía está sufriendo, mi mamá se está muriendo, se murió mi hermana, mi papá, la mamá me queda mi mamá, yo no me descuido de la vieja mía. ¿Y tú? ¿Dónde tú eres? Los artículos que tú te robas, ¿dónde lo vende? Yo lo voy a buscar ahí, en todos los lados. ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú vende los que usted se roba? Yo lo vende en todos los lados. ¿En compraventas? ¿Y en las autoridades? En compraventas, en barrios, yo lo vende en todos los lados. ¿Y en las autoridades? ¿Qué decirle entonces? Que me perdonen y que ellos hagan su trabajo como deben de ser su trabajo. Y le pido a la magistrada y a todo el mundo que me perdonen, que yo esté respetido. Y yo lo que le pido a los que me mandan a robar es que Dios la bendiga y que la bendiga cada día más. ¿Qué tienes que decirnos? Que sí, que yo la cogí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la cogiste? Pues ratrero. ¿Cómo fue? Pues ratrero. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yo fui la cogí porque yo era ratrero. ¿Por ratrero por qué? Que necesitaba 500 pesos y fui de ratrero porque yo no salía ahí trabajando. Para que necesitaba los 500 pesos. Tenía que hacer ese viaje. ¿Te sientes arrepentido de esto entonces? Claro que me sientes arrepentido. ¿Qué decís en Francia Focatario de la Marilla? ¿Qué te lo dice el portario? Es una cosa que se me volvió a pasar. Esa es la primera vez que te pasaron. ¿Cómo tú te llamas? ¿Por qué no sabes? ¿De dónde eres Wilkie? De los riegos. ¿De qué era lo que tú tenías que resolver que te llevó a eso? Cosas personales. ¿Pero te acusión de otros robos? También Wilkie dicen que no es la primera vez. No, eso fue la primera vez que yo lo hice. Y otra es que en ocasión no tuvieron nada pues yo lo resolví. ¿Cómo? ¿Cuál es la educación? Ya, eso era todo lo que yo tenía que decir. ¿Yo lo que tú eres? Sí. ¿Qué pedirle a las autoridades ahora? Entonces, ¿qué pedirle? Sí. Eso era todo lo que tenía que decir, ma. Sí. 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 Sí.